Vamos en vivo con nuestra unidad móvil, volvemos a la ciudad de La Paz y nos vamos hasta el Teatro Municipal porque La Paz está de fiesta, cumple 210 años de gesta libertaria. Vladimir Rojas, adelante. Sí, por más que acaba de concluir ya los actos de la sesión de honor. Me encuentro con el alcalde Luis Revilla, alcalde de un horario muy visual para la sesión de honor. Sí, este año se decidió cambiarlo a la mañana, de tal manera que a mediodía pudieran concluir los actos, no cruzándose también con otros. Fue una decisión también del Consejo Municipal, pero lo importante es que se ha reconocido a una veintena de entidades, de personalidades, de instituciones que han trabajado en beneficio de la ciudad en este último tiempo. Así que también ha sido una bonita fiesta del reconocimiento a los paseños y paseñas que se esfuerzan mucho y que le entregan tanto amor y cariño a nuestra ciudad. ¿Qué es para ella? Para este año hubo dos desgracias, hablemos de Yojeta, también de relleno sanitario, pero también se llegó más transporte masivo para la ciudad de La Paz. Bueno, muchas obras, ¿no? Las de prevención que hemos inaugurado, las que faltan por inaugurar, más asfaltos, la puesta en marcha de las líneas del Puma Catari y del Chiquititi en el curso de las siguientes semanas, varios viaductos que se van a entregar también antes de fin de año. Así que tenemos una larga lista de obras. No hay que olvidarse que en julio se empiezan a concluir las obras y terminan en diciembre. Así que vamos a estar seis meses enteros entregando obras en distintos distritos y zonas de La Paz. ¿Pero termina el conflicto con los choferes? ¿Se ha invitado a un diálogo? Bueno, nosotros la semana pasada invitamos a un diálogo, pero ellos decidieron de todas maneras llevar adelante estas medidas de presión. Vamos a convocar a la Asamblea de la Paz en realidad y vamos a evaluar estas nuevas amenazas y seguramente tomaremos determinaciones también con las instituciones y organizaciones de La Paz porque lo que no puede ocurrir es que los choferes pretendan seguir maltratando y no recibir sanciones. Ellos se quejan de las sanciones, lo único que tienen que hacer es no maltratar a la gente, cumplir la ley y así no tendrán sanciones. Muchas gracias alcalde, es el alcalde Luis Revilla tras concluir los actos del 16 de julio con la sesión de honor. Compañeros.